Bien, en este video rápido te voy a mostrar cómo puedes pasar toda la información de un iPhone viejo a un iPhone nuevo ya. Por ejemplo, yo quiero cambiar de este iPhone a este otro iPhone. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para esto necesitamos tener lo que es el iPhone nuevo en la pantalla de inicio. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, formatearlo. Si lo tienes así, vas a configuración, vas a general, vamos a bajar hasta donde dice transferir o restablecer el iPhone. Y aquí le damos a borrar contenido y configuración. ¿Esto por qué? Porque necesitamos tener lo que es el iPhone en la pantalla de inicio para poder hacer lo que es el proceso de transferir lo que son los archivos. Así que vamos a esperar que el iPhone se formate. Esto puede tardar varios minutos, así que vamos a esperar. Si tienes iPhone que son viejos los dos, no te preocupes porque hay otro método de cómo hacer esto. Déjamelo saber en la caja de comentarios si tienes unos dispositivos que son sumamente viejos para pasarte lo que es otro video. O de todas formas, bueno, te lo voy a dejar en la descripción de este ahí para que puedas pasar toda la información. Cabe mencionar que el dispositivo iPhone debe estar conectado a una red de Wi-Fi para que puedan hacer este proceso. Bien, como puedes ver ya ha encendido, así que desbloqueamos. Y automáticamente, como puedes ver, en el iPhone viejo se te va a aparecer esta pantalla. Le damos a continuar. Ponemos nuestro código. Perfecto. Y ahí vamos a esperar que haga la conexión. Ya te salga esta pantalla. Vamos a coger el iPhone viejo y lo vamos a ubicar justo donde lo indica. Perfecto. Para que pueda vincularse de manera perfecta. Vamos a esperar que todo termine ahí para que haga la conexión. Perfecto. Ahí vamos a elegir. Aquí vamos a continuar. Vamos a darle a configurar para mí. Ahí vamos a ingresar lo que es el código del otro iPhone, es decir, del iPhone viejo. Y ahí vamos a esperar. Le damos a continuar. En este caso, no voy a configurar lo que es el Face ID ahora. Y aquí le damos, pues, a continuar. Y aquí, bueno, ya va a empezar lo que es el proceso. Aceptamos lo que son los términos. Y aquí le damos, pues, a continuar. En este caso voy a desactivar esto. No lo voy a configurar ahora. Aquí le doy a configurar más tarde. Y aquí, bueno, le doy a continuar. Como puedes ver, ya el proceso empieza. Si te pide algún tipo de actualización, lo que es tu iPhone, como que actualices a iOS 18, pues procedes a hacerlo. Y luego que actualices, va a continuar con el proceso de transferir lo que son los datos. Ahí simplemente es esperar hasta que toda la información pase de un dispositivo a otro. Cuando termine de pasarse lo que es toda la información, pues, el dispositivo nuevo se va a reiniciar. Esto es totalmente normal. Entonces, ya cuando encienda, pues, te vas a dar cuenta que toda la información que estaba en este iPhone ya ha pasado acá, ¿ok? Así que ahí vamos a seguir esperando hasta que este iPhone termine y se reinicie. Recuerda que si tienes algún tipo de inconveniente o error, ahí tenemos lo que es nuestro grupo de Telegram que te puede ayudar en cualquier duda. Así que te lo voy a dejar también en el primer comentario fijado. Como puedes ver, dice transferencia realizada. Aquí ya la podemos dar a continuar. En este caso nos sugiere formatear lo que es el iPhone, así que no, ahora no lo voy a formatear. Y ahí, pues, simplemente vamos a esperar que el otro iPhone encienda. Listo, ya el iPhone ha encendido. Vamos a abrirlo. Como puedes ver, ya ha pasado nuestra clave, la que teníamos ahí. Le damos a continuar. Y aquí, bueno, puedes hacer la configuración normal, como configurar lo que es el Face ID, ponerle la contraseña, lo que tú quieras. Así que ahí lo voy a hacer todo en cámara rápida para que el video, bueno, no se haga tan largo. Lo voy a configurar después. Ahí ya tenemos nuestro iPhone con toda la información. Mira toda la información que tenía en el iPhone viejo. Y aquí tenemos el iPhone nuevo. Y aquí vamos a esperar que las aplicaciones carguen. Y también tenemos la misma cuenta de iCloud. Todo, todo, exactamente todo pasa igualmente a lo que es nuestro dispositivo. También así los contactos. Si te fijas, tenemos lo mismo contacto. Entonces, espero que este video te funcione. Y si fue así, no olvides dejar tu like.